Mi nombre es Guillermo, el nombre de mi perro es Lola y mi padre que está ahí detrás de Cámara Santiago. Somos de Bilbao, en 2015 empezamos a hacer el camino y empezamos en Francia, en Saint-Laurent-Piedepau. Cada año por una cosa o por otra hemos tenido que parar. Una vez se me olvidaron a mí un buen calzado, entonces tuvimos que parar por mí, otras veces ha tenido que ser por mi padre o por Lola. Para poner un ejemplo de por qué tuvimos que parar una vez, Lola apareció un conejo y le puso a perseguir y entonces con los trigales se le clavaron plantas en las almohadillas y tuvimos que parar. Siempre ha habido un motivo por el que teníamos que parar, incluso esta vez que pensábamos que íbamos a terminar los tres, pues mi padre se ha lesionado de los gemelos, ah no de las rodillas. Pues yo como me tengo que poner a trabajar en nada, hemos decidido separarnos y volverá en unas semanas cuando pueda y ya lo terminamos. Y Lola pues lo empezó con cinco años, entonces ya con nueve este año dudábamos si iba a poder terminarlo bien. Hemos tenido problemas, muchos problemas para dormir, entonces nosotros muchas veces hacíamos la etapa y volvíamos en autobús, volvía uno, cogía el coche y dormíamos en el coche, la persona que no dormía en el albergue. Porque bueno, hay alguna página en internet con información sobre albergues donde permiten perros, pero a día de hoy hay pocos. La gente dice que será más fácil hacerlo por partes, porque pues no te cansas de golpe. Pero también, o sea, por otro lado puedes pensar que es más difícil porque cada año tienes que coger la forma. O sea, tú cuando empiezas el camino parece que está hecho para que en los Pirineos ya cojas la forma y luego va sobre rodado. Pero... Pero haciéndolo de esta manera, cada año tienes que pasar por un periodo de adaptación en el que es más fácil también romperte. Este es nuestro sexto año que intentamos terminarlo y el camino nos ha visto... A mí me ha visto con pelo largo, pelo corto, con rastas, sin rastas. Y entonces, diferentes partes de uno mismo en el camino, haciéndolo de esta manera. Porque hay mucha gente que dice, yo no me puedo coger 30 días. Pues lo puedes hacer también así. Ella igual es la que más ha disfrutado el camino, porque para ella la felicidad es encuentra un palo en el camino y con eso es feliz. Entonces yo creo que eso podemos aprender todos a ser felices con menos. Vale, y muy bien. Por detrás de la silla, caminando... Muy bien, carta.